dentro de un programa. ¿Va que va? Bien, la decisión solamente tiene dos respuestas y estas deben de ser lógicas. Eso lo vimos en diagramación y algoritmos. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando hacemos un examen y se maneja que el promedio mínimo es 6 aprobatorio. Entonces la decisión es, si sacó más de 6, obviamente está aprobado. Si sacó menos, está reprobado. Ahí son dos respuestas y son lógicas. Bien, las decisiones se utilizan con el IF y el END IF. Cada vez que yo abro una decisión, se debe cerrar con un END IF. Si yo tengo 5 abiertas, se deben de cerrar con 5. Siendo la última que se abrió la primera en cerrar. Y eso lo veremos más adelante. Bien, para tener un caso contrario y tener las dos decisiones, se utiliza el comando ELSE. Entonces, por ejemplo, quedaría END IF... Yo establezco mi decisión. Pongo aquí el resultado de mi decisión y pongo el END C para el caso contrario. Y se debe cerrar con un END IF, todo junto. ¿Sí? Hablando del promedio, yo utilizaría... Deje quitar aquí los espacios. Yo utilizaría... Si el promedio es mayor o igual a 6... Entonces, mi mensaje sería aprobado. En caso contrario... El mensaje es reprobado. Entre comillas van las palabras. Y se cierra con un END IF. Así es como se manejan las decisiones. Ok, en un documento de Word, después de su portada, me van a ir poniendo todo esto, por favor. Y vamos a ver nuestro primer ejercicio. Ejercicio con decisión. Bien. El título será... Calificaciones de agosto. Se va a durar... Alumno... Materia... Ambos van a ser de 20 espacios. Calificación del examen. Calificación del examen. Calificación práctica. Y... Trabajos. Y de resultado... Resultados van... El promedio y el mensaje. La decisión es... Si el promedio es mayor o igual a 8, el mensaje es aprobado. Coma. En caso... Contrario, que es donde aplicamos el ELSE... Será... Reprobado. Ok. Una vez que iniciamos en... Visual, FoxPro y FoxPro... Le vamos a dar... Modicom... Promedio 1. Por si ya existe un promedio aquí en la compra. Bien. Ya que está nuestra programación... Para programar... Sí. Vamos a llevarlo para la siguiente página. Voy a empezar. Y vamos a poner un... DC... Es igual... Así. Recuerden que es DC a continuar. Después le vamos a poner... Mientras... Que DC sea igual... Así. Se va a repetir todo esto. Entonces... Va a llevar... Un clic... Que es limpia la pantalla. Bueno... Voy a quitar el espacio aquí para... Ahora... Quiero que localices el 1,1... Tu... Veintitrés coma... Setenta y nueve... Y le voy a poner doble... Para que sea la línea doble. Ahora... Arroba... En el 2,30... Sai... Le vamos a poner en el 3. Porque nada más es un título... No tenemos subtítulo. Coloca... El título que va a ser... Calificaciones de agosto. Esas van mayúsculas... Para que se vea diferente. Y ya tenemos la primera parte... Que es el título. Ahora... Voy a asignar los espacios... Para estas. Ajá... Asígnale... Espacios... Veinte... A mis variables... A de alumno... Coma... Y de materia. Ahora... Asígnale... El cero... A mis variables... De... Práctica... Coma... Y trabajos. ok chicos, bueno ustedes van a intentar hacer este programa lo demás que es la captura hasta la fórmula y después vamos a sacar la decisión la próxima clase que es dentro de 8 días cerramos este programa para empezar a hacer también y trabajar en nuestra guía bien, nos vemos a la próxima, que tengan una excelente tarde